Nos encontramos en la Galería Los Pioneros, aquí en el centro del Bolchón, donde en el local número 3 funciona la Junta Electoral Municipal. Hasta aquí la consulta tiene que ver con la oficialización de las listas presentadas para las próximas elecciones municipales, y la información de la que disponemos es que habría al menos tres listas en condiciones de revisión, por decirlo de alguna manera. Estas tres listas son las que corresponde a la Unión Cívica Radical, a quien se lo solicita, un oficio con la autorización de participación individual. Y este mismo oficio se le pidió a la coalición cívica afirmación por una república igualitaria, en tanto que la fuerza de orientación radical de la joven argentina necesita una habilitación partidaria provincial. A estas tres fuerzas se les han dado 72 horas para presentar la documentación requerida. Para las otras listas oficializadas podemos decir que juntos somos Río Negro, Mosbe, PJ, MAD y Encuentro por la Democracia y la Equidad ya han sido oficializadas y están legalmente compitiendo en las próximas elecciones municipales para autoridades aquí en el Bolsón. Entonces, en las próximas 72 horas estaríamos en condiciones de confirmar quiénes de estas tres listas que aún permanecen en condiciones de revisión podrían ingresar en esta nueva contienda electoral prevista para dentro de algún tiempito más. Gracias por ver el video.